Vale, estamos en el proyecto de nuevo y lo que vamos a hacer es que vamos a transferir la pantalla al panel real que tenemos, entonces le damos a transferir vale y aquí se quedará pensando y lo primero que hay que hacer es arrancarla, se moverá un poco ahora está arrancando tardará por lo menos un minuto a lo mejor lo corto un poco para que no tarde tanto le doy a control panel, ahora pulso en profinet a veces hay que pulsar un par de veces que no lo coge bien vale le pongo la dirección 192 100 168 0 1 queda igual 10 litro vale, tiene nombre, o sea que no tenemos que hacer nada vamos cerramos esta ventana y decimos trasfer vale, le damos a utilizar ip, volvemos aquí y ahora encontrará la ip, le decimos cargar vale, la está cargando bueno, está compilando y ahora empezará a cargar vale, ahora tenemos que decir sobre escribir y cargar y cargar y bueno, ya tenemos la pantalla aquí bueno, vamos a motor, vamos a motor, cargar y bueno, ya vemos cómo funciona le damos a salir cuando queramos acabar la aplicación y y y y ¡Suscríbete!